Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Machine Learning. Este es el 102 y hoy lo que quería estar hablando un poquito es sobre IA Multimodal. A lo que nos referimos con esto es a un modelo o una inteligencia artificial que puede entender distintas modalidades de data. Imágenes, videos, audio, texto. Es la primera vez que estás acá. Lo que estoy tratando de hacer es un poquito de divulgación en español de cosas que van saliendo de Machine Learning. Tratando de explicar esas cosas que al principio parecen que son muy complicadas de entrada, pero de una forma quizás un poquito más fácil de entender y también de aplicar. Así que quería dividir primero el video por partes, explicar un poquito qué es esto de la IA Multimodal. Ver un poco qué es lo que tiene hecho OpenAI, qué es lo que tiene hecho Google, por ejemplo. Y después meternos a ver si nosotros quisiéramos hacer esto. O sea, si queremos usar cosas que están disponibles de forma gratuita, ¿cómo podríamos hacer? Así que vamos a ver un poco todo eso. Primero me gustaría empezar con lo que es OpenAI. Así que si están pagando los 20 mangos al mes que sale en la suscripción a ChatGPT Plus, van a ver que tienen básicamente integrados un montón de funcionalidades. Tienen a DALI, tienen a GPT4 Visión y GPT4 Chat. Y también la búsqueda en Bing, etc. Un montón de funcionalidades. Dentro del mismo modelo. Acá lo que estamos viendo es que yo agarré, cliqué en este ítem que tenemos acá. Y esto te va a abrir básicamente un explorador de carpetas. Y ahí seleccionamos una imagen, por ejemplo. Y podemos subir una imagen. Si tuviéramos la aplicación en el teléfono, también podemos sacar una foto. Pero básicamente lo que está pasando es, le damos una foto al ChatGPT y le decimos que la entienda. En este caso yo subí una foto de una receta médica y le estoy preguntando. ¿Me decís qué medicamentos se mencionan acá? Que no llego a leer. Obviamente acá yo no entiendo nada de lo que está diciendo. Y ChatGPT digamos que lo intenta. Por lo menos el último es bastante interesante. Dice Bastel ha comprimido uno por la noche, uno por la mañana. Podemos ver que acá quizás está diciendo, no sé si medio o etc. No lo sé, no se llega a leer. Pero es interesante que podemos entender imágenes. Entonces esto es lo que tiene OpenAI disponible en este momento. Acá tenemos una alternativa que es OpenSource. Ahora vamos a ver que es lava en un segundo. Pero esto es video lava. O sea, lo que están haciendo acá es, básicamente, le estamos dando una secuencia de frames. Que hay que entender esto, cuál es la dificultad que tenemos acá. Si nosotros subimos una imagen única, por ejemplo, esto significa que es estático. No hay una coherencia temporal que se tiene que mantener. Por ejemplo, si tengo una persona que se está moviendo de izquierda a derecha y tiene una remera roja. La coherencia es que se mueva. O sea, que sea la misma persona moviéndose. No que desaparezca y de repente aparezca como por arte de magia. O sea, la permanencia de objetos es difícil de hacer en este tipo de cosas. Entonces, por eso es más difícil hacer estas cosas con video. En este caso, lo que estamos viendo acá es que le estamos subiendo un video. Y le preguntamos a este modelo, que es abierto, es OpenSource. Le decimos por qué es este video gracioso y nos está contestando. El video es gracioso porque el bebé está tratando de leer un libro. Mientras está sentado en la cama y está refiriéndose a distintas partes del libro mientras lo está haciendo. Es adorable y etcétera. Interesante. Lo mismo tenemos para imágenes. Podemos hacer imágenes, como en este caso, o también podemos hacer videos. Así que es interesante lo que se puede ir haciendo. Una cosa que salió hace muy poquito es que de forma muy callada, Google, junto a través de BART, que es un modelo de lenguaje, agarró y le pusieron la habilidad de entender o ver videos de YouTube. Es muy interesante. Y yo en este caso, lo que estoy haciendo acá es, le digo, mirá, estoy tratando de hacer mi propia receta para un enveyum con los ingredientes que puedo encontrar en Londres, que es donde vivo. ¿Podrías ir a través de algunos videos de YouTube sobre enveyum y me das la mejor receta, los ingredientes y los pasos que tengo que hacer para poder hacerlo? Entonces, acá podemos ver que me contesta BART diciéndome, mirá, estos son los ingredientes, estas son las instrucciones de lo que tenés que hacer. Tuki, 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 tuki. Y acá te dan algunos tips adicionales. Si la masa está muy seca, métele más leche de a una cucharada. Si la masa está muy mojada, métele más harina. Usa, bueno, un cortador de pastry para la manteca. Y, sí, hacelo todo a mediano, mediano-alto la temperatura. Es muy interesante. Y después me dice, mirá, lo saqué de estos videos que tenemos acá. Muy interesante. O sea, está leyendo videos. Ahora lo voy a probar después, más adelante, con mis propios videos, a ver si me puede hacer un resumen, por ejemplo. Entonces, ya vimos, ¿qué tiene OpenAI? ¿Qué hay en Open Source? Ya vimos, ¿qué tiene Google? Vamos a ver un poquito más, ¿no? Y si volvemos otra vez a lo de OpenAI, veamos un poco este video, ¿no? Acá una persona, Ayush Pai, agarró y conectó el IPT4 con Whisper. Básicamente Whisper te pasa de voz a texto. Y después, TTS, Text to Speech, ¿no? De texto a voz, por atrás. Entonces, acá podemos ver cómo... Lo que está diciendo es, ¿qué equipo está ganando ahora? Ahí aparece Whisper. Le hace la transcripción. Le manda la pregunta a la API de GPT4. GPT4 saca una snapshot. Y le dice, los dos equipos están frenados, o sea, están empatados en 100 y quedan 30 segundos. Podemos ver, 17 es el número que vemos acá, o sea, desde que sacamos el snapshot hasta que nos devuelve la respuesta OpenAI, el modelo, pasaron 13 segundos. Acá también, digamos, le empieza a preguntar y le dice... ¿Qué pasó? Dice... ¿No? Espectacular. O sea, acá... Este equipo... O sea, Clippers agarra, hace un punto. ¿No? Le hace un punto. Y acá tenemos otro, que es muy parecido al video que subí antes de este, que es sobre convertir screenshots de una página, por ejemplo, a una aplicación. Y acá lo que están haciendo es... Bueno, cagaste en mi website, básicamente lo que está diciendo. O sea, le saca una foto, lo analiza y básicamente le hace... Da una opinión sobre la página web, pero de forma que lo revienta, ¿no? ¿Cómo pueden ver? Tenemos la página, como HeadRouste. Es muy interesante. Se pueden imaginar también otros ejemplos de personas que están, por ejemplo, escribiendo código y le sacan screenshots a su pantalla y se la mandan a ChatGPT para hacerle preguntas. Por ejemplo, ¿estoy escribiendo bien o no? O sí, lo hacen hasta como el text-to-speech, lo pueden cambiar. Pueden copiar, por ejemplo, la voz de alguien. Entonces, tienen a alguien al lado. Se puede imaginar que acá nos estamos metiendo cada vez más en lo que es un asistente. Que va a estar al lado nuestro, diciendo, che, ¿a vos te parece que lo que estoy haciendo está bien? A ver, déjame fijar. Y mirando lo que estás haciendo y dando recomendación. Acá tenemos un análisis bastante bueno que hizo Peter Skalsky, que es esta persona, que también es youtuber, el tipo. Así que tiene muchos, muchos videos. Trabaja para RoboFlow, en Capo. Pero quería ver acá un poquito. Esta tiene una guía bastante buena. No me voy a meter mucho en detalle porque me quiero meter más en la parte de los modelos, pero simplemente acá como para ver qué son las cosas. Cuando hablamos de visión, o sea, ya vimos más o menos una demo. ¿Qué significa? Vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Qué es esto? Y acá lo que tenemos es, básicamente hay varias tareas que podemos hacer con estos modelos multimodales. Uno es lo que se conoce como VQA, que es hacer preguntas y respuestas visuales. Por ejemplo, si yo estuviera acá en un logo, en un logo y les digo, che, ¿qué logo es esto? ¿De dónde es? Estoy haciéndole preguntas a la imagen. Después también lo que se puede hacer es, todo lo que es OCR, que es reconocimiento de caracteres en una imagen, pasar básicamente de un escaneo a, por ejemplo, de una factura a texto, ¿no? Que puede estar en un formato JSON. Detectar objetos, leer un CAPTCHA, etc. ¿No? Hacer bastantes cosas. Entonces, acá pueden ver cómo en este análisis hace todas estas pruebas, ¿no? Acá le está metiendo un meme. Tenemos una mega milanesa y el pan de la milanga es muy chiquito. Entonces, tenemos un GPU y el pan es muy chiquito, ¿no? Entonces, ¿por qué fácil? Porque, bueno, exagera la diferencia entre lo que es la GPU y la memoria RAM, etc. Memoria RAM de la placa, ¿no? Acá le decimos, bueno, ¿qué es esto? Nos está diciendo acá cuánta plata tengo. Y le ponemos las monedas. Acá nos está diciendo tenés tres monedas que tienen una denominación de uno. Y después una moneda que tiene una denominación de dos. Así que acá está haciendo varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Está detectando los objetos, pero también está detectando los números que están en los objetos, ¿no? Así que tenés cinco unidades de ese dinero, por ejemplo. En este caso eran Sloty, o sea, es la moneda de Polonia. Y lo mismo, ¿no? Se puede imaginar que en este caso le estamos preguntando, por ejemplo, una foto de una planta y le decimos, ¿cómo la tengo que cuidar, esta planta? Bueno, la planta en la imagen es un bla 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 bla, que es una Peace Lily y la forma que lo puedes hacer es así. Se puede imaginar que esto a nivel teléfono, o sea, un teléfono, cuando eso sea rápido y quizás funcione en un teléfono localmente, uno podría estar trabajando con esto todo el día, ¿no? O sea, podría sacar fotos, alguna cosa y decirle, ¿me decís cómo puedo arreglar esto que se me rompió? Sacar una foto al baño, sacar una foto a un termotanque, etcétera. Entiendo acá cómo puedo arreglar esto. Sacar una foto y tener a GPT-4 o 5 o 6 que nos dé una respuesta, ¿no? Bueno, acá tenemos las distintas tareas que podemos hacer. Esto es interesante porque generalmente estos modelos de detección son modelos que tienen una arquitectura completamente distinta. O sea, acá, si lo piensan, el paradigma es completamente distinto. Lo que estamos haciendo es, estamos agarrando esta imagen, la estamos rompiendo en cuadraditos muy pequeños y lo estamos, o sea, esto es un cuadradito así, ¿no? Con distintos bloques cada uno. Lo que estamos haciendo es, estamos transformando eso en una lista, básicamente, de cuadraditos, ¿no? Entonces, lo hacemos como si fuera una secuencia de tokens. Y eventualmente lo que está haciendo el modelo está prediciendo el próximo token, igual que como si fuera texto, ¿no? Y así es como hace para poder hacer todas estas cosas que vemos acá. Lo interesante en este caso es, quiero que detectes el perro en la imagen y que le den las coordenadas. Y acá nos está dando las coordenadas de forma más aproximada, ¿no? Pero bastante, bastante bien que pueda hacer este tipo de cosas, ¿no? Así que nos volvemos a Piotr. Acá hace muy poquito, ayer, agarró y sacó un posteo y un artículo que dice, bueno, si yo quiero armar, todo esto es muy bonito, lo que estuvimos viendo, pero, ¿cómo podemos hacer para tener una versión abierta de estas cosas, no? Imagínense que queremos hacer una empresa. Una empresa que lo que haga es, básicamente, esto, ¿no? Podemos hacer esto, pero sin depender de OpenAI, haciéndolo libre. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. En este caso tenemos estos modelos, Lava, Backlava, que me parece el mejor nombre de la historia para un modelo. Coq, BLM y Cuen, y van a haber otros, ¿no? Como por ejemplo este que vimos acá, Fideo, Lava. Pero en este caso vamos a enfocarnos solamente en estos cuatro que tenemos acá. Así que si vamos al artículo, que lo tienen acá, vamos a ver que tenemos, básicamente, esta tablita. Me pareció espectacular, ¿no? O sea, lo que está haciendo, lo que está haciendo Piotra, acá, es agarrar, básicamente, las distintas tareas que quiere probar. Y se fija que también lo resuelven los distintos modelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, habíamos hablado antes de cuántas monedas tengo, ¿no? BQA. Y podemos ver que todos los están, lo están resolviendo, ¿no? Bueno, acá, Coq, BLM, es bastante bueno, ¿no? O sea, está resolviendo casi todas las tareas que le estamos dando. Acá podemos ver uno que se llama, ¿cuánto impuesto he pagado, no? Y esto es BQA, pero sobre un documento. ¿Qué es un poquito más difícil esto? Porque acá no estamos hablando de un entendimiento semántico, como puede ser cuando le decimos, esto es un perro, es semántico. Sino que lo que le decimos es, mirá, agarrate mi declaración de impuestos y quiero que encuentres el valor tal. Y ahí es mucho más difícil, porque no es simplemente un perro, que es fácil de detectar, ¿no? ¿Por qué es fácil de detectar? Porque a los costados no hay nada. Acá no hay nada. Tenemos la correa y después tenemos un árbol de fondo, tenemos el cielo, tenemos un suelo, tenemos un lago, pero el perro es muy distinto a todas esas cosas. Entonces, en cambio, si tenemos una declaración de impuestos y tenemos el número 1744 y 1850, ¿por qué sabe que uno es el número que estoy buscando y no el otro? Es mucho más difícil tener ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces, si volvemos para atrás, podemos ver acá cómo para esta tarea, document BQA, no nos está dando buenos resultados. Antes de meternos en los detalles de todo esto, me gustaría decir un punto, nada más. ¿Por qué es importante esto y los modelos abiertos, etcétera, y la dirección en la que nos estamos yendo? Porque nosotros queremos hacer una cosa muy simple. Yo trabajo en una empresa, por ejemplo, y acabo de tener una cena, estoy en un viaje de negocios, tengo una cena y quiero mandar lo que cené, lo quiero, básicamente que me lo tiene que pagar el trabajo, ¿no? Entonces, yo tengo que sacar una foto y la información de esa factura tiene que meterse dentro de un sistema. Así que quiero que automáticamente me saque todos los datos. Por ejemplo, lo que comí, la cantidad, el precio y después el precio total o el costo total de la factura, ¿no? Entonces, normalmente si yo quiero hacer eso ahora, lo que tengo que hacer es, tengo que ir a una cosa como, por ejemplo, Textar, ¿no? ¿Qué esto hace? Es un servicio de Amazon que hace OCR, que detecta todo el texto, y después también, en base a la estructura del documento, detecta relaciones, ¿no? Que serían como pares de key and value, básicamente. O sea, lo que está diciendo es, vamos a verlo, vamos para atrás un segundo, va a encontrar el layout y también va a detectar esto, ¿no? Lo que es query base extraction, por ejemplo, ¿no? Y para facturas y recibidas, ¿no? Pero básicamente va a entender como la relación que tiene entre el, por ejemplo, que la descripción del ítem es a la izquierda, la cantidad es un poquito después, después viene el precio, etc. Ese tipo de relación, ¿no? Y funciona muy bien para hacerle el OCR. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo en este caso? Y acá yo hice, hace mucho tiempo, esto como un año y medio, me hice este repositorio. Acá, se pueden ver un poco lo que quise hacer. Básicamente, agarré este documento, que era un formulario y yo quería extraer información de acá, ¿no? Y para eso me hice, bueno, me hice un pipeline muy complejo, que primero lo limpiaba, que después agarró un modelo de game face, que después extraía todo un montón de documentos, convertía las tablas a JSON, etc. Así un montón, un montón de cosas para sacar esto que ven acá, que dice, primer nombre, Carlos, teléfono, etc. Todo marital, casado, ¿no? O sea, lo que está haciendo es convertir toda esta información a un JSON. La pregunta acá es, ¿puede hacer esto, estos modelos abiertos? Porque de esa forma yo no tengo que hacer todo este quilombo de cosas. Con el mismo modelo puedo detectar un perro y entender mi declaración de impuestos, por ejemplo. Así que eso es básicamente lo que estamos viendo acá, con el document BQA. ¿Y por qué es importante? Porque nos da básicamente una flexibilidad increíble con todas estas cosas. Así que, bueno, el primer modelo que tenemos es este Cuen. Hay muchos que están hechos por universidades chinas, por universidades o empresas chinas. Cuen es uno de ellos, ¿no? Acá pueden ver que acepta imágenes, texto, bounding boxes como input. Entiende este texto, entiende, por ejemplo, el contexto semántico. En este caso decimos, ¿qué película es esto? Y dice, es de la película Por Angelito, por ejemplo. O sea, se da cuenta dentro de eso. Cuando le hacemos, le decimos que haga OCR. En este caso le decimos, lee el texto de la imagen. Pueden ver que lo está leyendo, ¿no? O sea, le estamos dando todo esto y lo está leyendo. Eso quiere decir que si pasáramos un libro escaneado, lo podría entender también. Y, por ejemplo, si le pasamos el número de serie de una rueda, también lo está entendiendo, ¿no? Acá tenemos este que se llama Coq BLM. Es, para mí, el mejor. Es totalmente abierto. Este modelo es open source completo. Los otros son académicos, más que nada. Y en este caso, este funciona muy bien. Puede encontrar el perro, en este caso, ¿no? Y nos da las coordenadas del perro. Pueden ver acá que lo hizo de forma perfecta, la verdad. Puede leer el texto de la imagen. Lo hizo de forma perfecta. Y también puede leer un documento de texto, ¿no? En este caso, pueden ver que esto es muy parecido a la factura de la que estaba hablando, ¿no? Tenemos la descripción a la izquierda y tenemos el precio a la derecha. Entonces, ¿cuánto sale la pizza de Pastrami? Y sale 27. Vamos a Pastrami Pizza, 27. Muy bien, lo hizo. O sea, con el mismo modelo, que es open source, que lo podemos usar de forma gratuita, podemos hacer todas estas cosas, ¿no? Después tenemos Lava, que es el primero de esta serie de modelos abiertos que salió. Y podemos ver que también nos está entendiendo todo esto. Nuevamente va a clave. El paper con el mejor nombre del planeta. Y listo. Y después, obviamente, tenemos un análisis de lo que es el ajuste fino de todas estas cosas, ¿no? La arquitectura, cómo tiene, qué arquitecturas estamos usando, etcétera. Se los dejo acá. No me meto mucho en detalle. Así ustedes lo pueden explorar por su cuenta. Lo que sí les quería mostrar es un poquito charlar sobre este modelo que me gustó, el de Coq BLM. BLM es Vision Language Model. Aquí estamos. Y dentro de lo que es, primero, veo esto. Y estos son los resultados que tuvo. Y pueden ver que básicamente destroza a todos los demás modelos. O sea, es mejor en absolutamente todo. Es increíble. Esto es, en los que los demás eran los mejores, los empata. Y en los demás es muchísimo mejor. Así que este modelo, para empezar, es muy bueno. Hasta acá, por ejemplo, puede agarrar esto. Decimos cuántas casas hay. Y este puede detectar que hay una casa más, pero está escondida. Bien. Bastante bueno. Uno de los ejemplos que tiene, que es muy divertido, es que los tipos dicen, mira, si le querés hacer ajuste fino, bueno, mira, te lo hicimos para que resuelvas CAPTCHA. Y acá te ponemos el archivo, la verdad. Así que, te acabamos de hacer un robot que te resuelve los CAPTCHA. Impresionante. Así que, bueno, lo que sí hay otros, todo esto obviamente lo pongo en la descripción del video, para que lo vean. Lo que sí les quería mostrar un poquito es, de este paper, cuál es la... A grandes rasgos, qué es lo que quieren hacer, ¿no? Y normalmente, lo que pasaba con estos modelos, es que, y lo podemos ver, ahí pueden ver todas las cosas que están ahí, dicen, mira, cuando vos agarrás los de visión y los que están, los modelos que tienen varias modalidades, o sea, que quieren resolver tareas dentro de varias modalidades, lo podés formular, todo esto, como si estuvieras haciendo la predicción del próximo token, ¿no? Y esto sería como captioning de imágenes, todo lo que es preguntas y respuestas visuales, etcétera. Ahora, el problema que tenemos ahí, es que la forma en la que se hace esto, es lo que acá conocen como shallow alignment. Y lo que está diciendo acá, es que, donde está, básicamente, vos agarrás lo que se entiende de la imagen, las features que uno detecta de una imagen, y las metés en el espacio vectorial de los embeddings del modelo de lenguaje, ¿no? O sea, los convertís de alguna forma, si es algún tipo de extracción de features de una imagen, de una foto, lo pasás a un número, ¿no? Acuérdense que estos son vectores con números, y en un formato que lo podemos meter dentro, así nomás, así como viene, lo metemos junto a lo que son, lo que es el espacio vectorial del texto, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahí, es que no hicimos mucho, en realidad. Simplemente los pegamos, hicimos como un copiar-pegar, entre los dos. Entonces, con eso, dice, según el paper, tiene un entendimiento, una habilidad de entender, bastante baja. Entonces, se manifiesta esto en una alucinación. Por eso, lo que están diciendo acá, lo que recomiendan es, que se haga una, lo que se conoce como una función, una fusión, mucho más deep, entre la información visual, y de texto, ¿no? Y para hacer eso, lo que están acá, haciendo, es, básicamente, los concatenan, ¿no? Acá. Están moviéndose de lo que es la izquierda, a lo que es la derecha, básicamente. Entran en estas cosas que tenemos acá, ¿no? O sea, antes hacían esto, básicamente. Hacen unos parches, de la imagen, a la izquierda, lo encodean, con el BIT, que es un paper de Google, que es un transformer de Google, y, lo pegan, lo concatenan, a los, a los features, que se extrajeron del texto. Acá, Entonces, tenemos un zorro, está sentado en unos libros, tenemos la imagen, tenemos el texto, los pegamos. Pero acá, lo que dice es, no, no necesitas solamente eso. Necesitas también, algo más, que te fusione, la información, de estas dos cosas. Y eso es lo que ellos llaman, un experto visual, que es lo que tenemos acá. Estas son las partes, etcétera. Les dejo, obviamente, el link al paper, para que lo lean. Está, está bastante lindo, es interesante. y acá pueden ver los experimentos que hacen con estas tareas, image captioning, visual question, visual branding, etcétera. Y cómo le dan los resultados. Básicamente, le ganan a absolutamente todas las otras alternativas. Así que, está, está bastante bueno. Y, como siempre, esto es, completamente open source, que es lo que dicen, arriba de todo, que dicen, mira, lo que queríamos hacer, en realidad, era, que lo dicen por acá, queremos hacer un modelo, que sea open source, para acá. Bueno, acá, dice, anticipamos que hacer open source, el modelo este de Coq BLM, va a ayudar a la investigación, y las aplicaciones industriales, del entendimiento visual. Espectacular, lo que están haciendo, con estas cosas. Recuerden que esto lo podemos usar, en, localmente, es gratis, así que podemos usarlo, para cualquier aplicación, industrial, o nuestra, o hacer una aplicación web, por ejemplo. Así que, con eso, quería charlar un poquito hoy, de estas cosas, de esta multimodalidad, que están apareciendo, los modelos de lenguaje. Espero que les sirva, y les mando un abrazo.